¡Mija! Le dije yo, ¿estás loca o qué? Jamás le digo, esta sala se va a quedar aquí por los siglos de los siglos santos. ¡Amén! Pero pues en realidad, como no la abrimos, Oscar y yo, pues los dos decidimos, ¿sabes qué? Vamos a quitarla para que podamos poner eso que les estoy mencionando. Y otra cosa que se van a reír ustedes es que nosotros queremos una chimenea. ¡Lebonas! Bienvenidas una vez más a su canal. Oigan, el día de hoy les voy a estar compartiendo un video que es bien especial, tanto para Oscar como para mí, porque ya vamos a empezar. Me ven aquí y van a decir, Yoshi, ¿qué estás haciendo ahí? Bueno, pues hoy les voy a compartir la primera parte de la decoración de nuestra casa. Sí, claro que sí. Ustedes saben que nuestra casa todavía no tiene nada, nada. En pantalla ustedes van a estar mirando todo mientras yo voy a ir narrando. A mí me gusta compartirles. El Oscar está detrás de la cámara. ¿Saludo? ¡Con vos! ¡Hola! Él también va a ir participando un poquito, pero él es el camarógrafo estrella el día de hoy. Les decía, la casa está tal cual nosotros la compramos, bueno, más o menos, porque ya le compramos algunos muebles, pero no la habíamos querido decorar todavía, no habíamos tenido ni esto, no, no, es que no habíamos querido, pues. No, y ya vino una decoradora y nos hizo todo un proyecto, Cleonas, y mientras yo les voy contando, yo les voy a ir enseñando. Espero que ustedes vayan imaginándose más o menos. Les digo, esta es la primera parte porque la decoradora vino y nos explicó más o menos, nos preguntó qué sí que nos gustaba, qué sí que queríamos y todo eso, ¿sí o no? Sí. O sea, y esto es un... Yo les voy a contar algo que me cae bien gordo. Ustedes saben que las mujeres, como que siempre somos la de la decoración, pero aquí mi marido es un tanto metiche. A él le encanta andar metido también en esto, o sea, no me da luz verde 100%. Él también mete su cuchara. Pero pues ya me acostumbré, ya después de, ¿qué? ¿17 años llevamos juntos? Ah, casi. Ya me acostumbré, o sea, ya, ya. El caso es que, bueno, lo que decidimos por ahorita, porque obviamente, Cleves, decorar una casa. Yo no soy decoradora, yo no soy buena para eso. Yo no tengo imaginación para eso, no soy buena para eso, entonces tuvimos que contratar a una persona especializada en eso. Ni modo, ni modo, pero yo quiero, o sea, Oscar y yo queremos ver nuestra casa bonita de pérdida de aquí a diciembre, que se lleguen las fechas de sembrina, el pino y todo, que se vea acogedor, que se sienta como, pues, como un hogar, ¿no? Bueno, ya vino la muchacha, le dijimos y todo. Si se fijan, nuestra casa, les digo, está sin nada. No tiene cuadros, no tiene cortinas, no tiene nada más que el comedor, que fue lo que compramos nosotros. Y también la sala, de ahí en fuera. Ah, y la televisión, porque también compramos una televisión grande. Ya nosotros tenemos ciertas ideas. Váyanme copas. Bueno, no, les voy a enseñar primero la entrada, porque en pantalla yo les voy a ir compartiendo. Ya la chica, les digo que vino, nos preguntó y todo. Era lo que queríamos, ya le dimos nuestras ideas a Oscar y yo. Y bueno, ya ella, basándose en esas ideas, tomó medidas de la casa. Esto va a ser como la primera parte, porque les digo que, pues, es bastante caro decorar todo eso. Yo pienso, todavía no nos ha dicho cuánto nos va a salir. Pero tomó medidas de la entrada, tomó medidas de la sala. Lo que vamos a hacer es la entrada, lo que es el recibidor, vamos a hacer el comedor y vamos a hacer allá la sala. Eso es lo que nos va a decorar por ahorita. Este, pues, ya con las medidas y todo, ya nos trajo como la primer idea y se nos vamos a estar compartiendo. En esta parte de acá, Pleonas, lo que es como la escalera y esto que ustedes miran aquí, nos dijo que ella nos proponía como poner ciertos, una cosa que se llama como alambrín, algo así. Alambrín en las paredes. No vamos a poner colores fuertes en las paredes ni nada. Va a ser como que muy clarito todo en donde le vamos a dar color. Va a ser en las acentuaciones, pues. Que si las lámparas, que si los cojines de la sala y demás. Bueno, esto no lo vamos a quitar. Esto se va a quedar así tal cual. Y hola, Lía. ¿Te miras? ¿Te mira? Sí. Y le doy la... Ay, Ana, la Lía. Y esto lo vamos a dejar así tal cual. Pero, en esta parte de aquí, Pleonas, tenemos una ventana que esta ventana da para el garage. Pues no le vemos bien. Nunca la abrimos. Siempre está así tal cual. Entonces, lo que ella nos propuso es quitar esta ventana, cerrarla completamente y poner un recibidor en esta parte de aquí. Y la verdad es que a mí me pareció muchísimo la idea. Me pareció muy buena porque se miran muy bonitas las casas con recibidores. De hecho, yo cuando entré a esta casa dije, me encantaría que hubiera aquí como una repisa o un mueblecito. Pero, pues, ¿cómo? Se va a mirar feo con la ventana. Pero, pues, en realidad, como no la abrimos, Oscar y yo, pues, los dos decidimos, ¿sabes qué? Vamos a quitarla para que podamos poner eso que les estoy mencionando. En pantalla, más o menos, para que ustedes se den una idea, les voy a ir dejando las mismas imágenes que ella nos dio. Bueno. De este lado, Pleonas, pues, ya verán el cochinero que tenemos, ¿verdad? Este es el rincón del cochinero, tal cual. Es el rincón del cochinero. Ahí va uno poniendo y poniendo y poniendo. Y entre más cosas haya, más cochinero se va dejando. Y eso, pues, no se ve bonito. Es la entrada. Tú entras y vas a ver automáticamente eso. Lo que ella nos dijo fueron dos cosas. Una de ellas era cerrarlo completamente con bonitos, o sea, unas puertas bonitas y hacerlo como una mini bodega para que nosotros guardemos todo lo que queramos, pero que no se vea, pues, que no sea visible. Y, este, se mira muy bonito, así como ella nos dijo. Pero también nos propuso esta otra idea que nos encantó a Oscar y a mí, que es darle, pues, más, que tenga visibilidad, que tenga ese toque bonito. Ustedes lo van a estar mirando en pantalla. O sea, cerrarlo completamente con piedritas, ponerle una luz, ponerle unas plantas artificiales, porque nosotros no somos señores de las plantas. A nosotros se nos mueren las plantas. Entonces, plantas artificiales en esta casa siempre va a haber. Y la verdad es que nos gustó más la idea. Así que, siento que está mejor. Pero ustedes vayan diciéndome, abejo, ¿les gusta esta idea? ¿O ustedes prefieren tener como un tipo bodega en esta parte? Yo, la verdad, me fui por la otra. Todavía estoy así como que... Pero, la verdad es que siento... ¿Tú qué piensas? ¿Cuál te gusta más? De las plantas. A Oscar le gusta el de las plantas. A mí, la verdad, también me gusta más el de las plantas que la bodega. O sea, la bodega sí te va a servir mucho, pero... No sé, se mira muy bonito. Ya viniendo para acá, pleonas, este muro que está aquí fue algo que yo sí le dije a ella. No me gusta, ¿qué onda? ¿Qué le hacemos? ¿Le pegamos un papel tapiz encima o qué? Ella me dijo, no, Yushima, espérate. O sea, déjame te presento la propuesta, porque esta cosa ya está hecho. ¿Para qué tumbarlo? ¿Para qué quitarle? Porque sería quitarle, pues, el pisito. Y es mucho show, dice. Entonces, déjame te presento la propuesta. Creo que se va a ver bonito. Entonces, por mientras este, no crean que estoy muy segura, pero ella dice que me espere. Nos vamos a esperar. Ahora, más para acá, plebes, ya entramos al área del comedor. En el comedor, pues, les digo, las paredes están totalmente blancas. No hay nada, no hay nada que diga, ay, mira qué bonito. Y la verdad es que el comedor solamente lo hemos usado, ¿qué? En ocasiones muy especiales, cuando viene toda mi familia. Cuando mi papá estaba aquí en la casa, él siempre comía en el comedor. Nosotros no, nosotros comemos acá en la barrita que está en la cocina. Pero, aquí en el comedor, ella nos propuso una onda como de espejos, plebes. Que la pared que está acá, la pongamos como tipo de espejos. Y que se va a ver muy, muy bonita. Y yo, Dios mío, espejos. No me lo imagino, la verdad, cómo es que vaya a ser. Ella nos puso estas imágenes para que más o menos nos diéramos una idea. Se mira muy bonito. Pero ustedes saben, tenemos dos niñas chiquitas. No sé cómo le vamos a hacer con eso, pero bueno. Esa fue la propuesta de ella. Si se fijan más para acá, acá en esta parte, está otra pared que está sola. En esta pared que está aquí, ella nos dijo que a lo mejor como un cuadrito muy discreto, se miraría muy bonito. Entonces, vamos a ver. En esta parte de acá, plebes, tenemos ya lo que es la sala. Mira, la casa de nosotros es grande, pero es grande como que construida para arriba. No es muy grande así de terreno abajo, pues por eso es que está construida hacia arriba. Y nosotros, la verdad, quisiéramos una casa que tuviera mucho terreno. Pero esta es la casa que nos tocó. Esta es la casa que decidimos de este comprar, ¿verdad? Por ahorita. Por ahorita, si Dios quiere. Porque que nunca se muere el sueño de tener la casa de nuestros sueños, ¿verdad? Si Dios quiere, pues. En esta área de acá de la sala, si se fijan, todo está muy junto. Cocina, comedor y sala. No hay como que el espacio así bien dividido. Y pues con eso tenemos que trabajar. No importa. Estamos bien con esto. La sala, plebes, pues ya nosotros compramos esta salita. Esta sala, plebes. Nos costó carísima. Cuando, bueno, para mí es carísimo. Yo no sabía que las salas costaban tan caras hasta que compramos sala y comedor. Me quedé y me escogé. O sea, la sala está a 40 mil pesos. Y todavía dice la Daisy, mi hermana. Cambia la taca, cómprate otra. ¡Mija! Le dije yo, ¿estás loca o qué? Jamás, le digo, esta sala se va a quedar aquí por los siglos de los siglos santos. Amén. No vamos a gastar en otra sala jamás. Le digo, la voy a mandar lavar y listo. La verdad es que la sala está bonita y está muy, muy cómoda. Ah, les decía, en esta área de acá, plebes, lo que es la sala irá hasta un poquito más para allá para que se abra la imagen y ustedes puedan ver. Si se fijan, acá está el... ¿Cómo se llama esta cosa? Minusplit. Ajá, el aire acondicionado. Esta es la pared que da de frente cuando tú entras a nuestra casa. Entonces, la decoradora nos decía que siempre se mira feo, se mira feo. Y dice, vamos a moverlo. Yo propongo, dice, que agarramos este minusplit y lo pongamos para esta área. Así podemos tener una vista bonita y que no se mire ahí el aire son en, tú sabes, ¿no? El Oscar está renuente. Cuéntanos por qué. Porque yo digo que si lo quitan de ahí y lo ponen del lado derecho, ya no va a dar el mismo aire que como está dando ahorita. O sea, que va el aire, o sea, que va a llegar en segunda mano. Pues ya no va a entrar directo como está hasta ahorita, pues. Es que el aire está puesto ahí, entonces el aire da así, todo, ¿no? O sea, para él, él dice que abarca todo lo que es esta área. Pero si lo cambian para este lado, que es donde ella quiere ponerlo, la idea del Oscar es que el aire nada más va a dar así. Que ya no va a haber aire para allá. No, sí va a haber, pero ya no va a ser directo. Directo, ajá. Que nada más va a ser así y que ya no va a haber el aire directo. Pero le digo, ¿a quién le importa que no le dé el aire directo cuando entres de la casa? Ay, amor, si cuando vienes de allá y está directo, no da el aire, imagínate ahora cuando venga así. Bueno, entonces eso le vamos a platicar a la decoradora para ver qué nos dicen. Porque en realidad si se mira muy feo ahí, pues, se mira feo. Pero bueno, eso luego ya les vamos a decir. De este lado, Cleo, ella nos propuso poner como... ¿Cómo se le fue? Se los voy a poner en pantalla porque yo no sé mucho. Yo no sé mucho de eso, de términos y todo eso, pero para que ustedes se den una idea, una pared más decorada con lámparas bien bonitas. Aquí en el centro también nos dijo que pusiéramos, pues, obviamente una mesa de centro con un tapete que esté grande, que abarque lo que es el área de la sala. Y este, de este lado, unas mesitas también. Ahora, una idea que nosotros traemos para esta, para esta pared de este lado, que es donde está la televisión, nosotros queremos como que nos pongan algo resaltado, así. Y que la tele quede para adentro. Y otra cosa que se van a reír ustedes es que nosotros queremos una chimenea. Aquí no hace frío. Todo el tiempo hace un calorón. Ustedes no están para saberlo, pero mira. Yo ahorita me estoy muriendo el calor, Cleo. Pero nosotros queremos una chimenea, ¿sí o no? Las chimeneas se ven bien bonitas en la casa. Pero eléctricas, ¿no? Sí, sí, sí. No, tampoco con leña y saliendo el humo allá. No, 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 no. Es más decorativa. Exactamente. Lo que está de acá aquí. Aquí no crean que para... No hace frío, pues. Nunca hace frío aquí en Guamuchil. Y cuando hace es poquito nada más. Y sí, déjenme decirles algo. Cuando está frío, la casa está muy fría. Eso es lo que tiene la casa. Mientras esté frío afuera, está muy frío aquí adentro. Pero nosotros queremos una chimenea. Y pues obviamente vamos a quitar toda esta área de juegos que tenemos aquí. La vamos a mover para el piso de arriba. Pues porque es la entrada, pues. Se ve... Se ve... No se ve feo. No digo yo que se vea feo porque son los cohetes de mis hijas. Pero pues para que se mire más presentable, más bonito. Tú sabes las juntas de negocios que vamos a tener próximamente y todo eso. Pues no podemos tener aquí. Uy, mis pelos. Entonces, les propusimos eso y ella nos propuso ciertas ideas que la verdad se miran muy bien. Se miran muy bonito. Muy, muy bonito. Entonces, no sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes sí pondrían chimenea o no pondrían chimenea ahí donde yo les digo? O ya de plano estamos muy locos en los carillos. Es que se mira muy bonito, Clex. Se mira bien, bien bonito. Entonces, sí. El pino, otra vez, cuando es Navidad, el pino nosotros lo ponemos de este lado. Mira, aquí. Si se dan cuenta... Mira, hace un poquito así para allá. Mira, si se dan cuenta, en esta área de aquí hay un claro de luz. Porque la casa de nosotros tiene solamente una ventana. Bueno, tiene dos. Pero una ventana es la que da luz hacia la casa. Y no da mucha, mucha, mucha que digamos. Entonces, este, pues, quien hizo esta casa le dejó este claro de luz en esta parte de acá. Algo que se me hizo súper padre. Es que ese claro de luz iba a ser un elevador. Ah, sí. Aquí supuestamente iba a ser un elevador. Pero ya cuando cotizaron el precio, dijo el dueño, eh, creo que mejor no. Creo que mejor no. Y lo dejó como claro de luz. Entonces, eso nos contaba el dueño que cuando diseñaron toda esta casa, como son tres pisos, pues, iban a poner un elevador en esta parte de aquí. Y, bueno, no cansarnos, pero supuestamente que es muy caro poner una cosa de esas. Entonces, se canceló la idea. Se canceló. En esta parte de aquí, plebes, pues, estábamos pensando porque ella me decía que pusiéramos unas lámparas, que pusiéramos unas, no sé qué tanta cosa. Y le dije, no. No porque en esta parte de aquí va el pino de Navidad. Entonces, cuando sea Navidad, ¿dónde vamos a poner esto que nos va a poner ahí? No quiero yo andar batallando, moviendo, guardando y todo eso. Entonces, nos propuso, mira, hasta para acá, nos propuso unas cositas así que van saliendo como unas gotas y se ve muy bonito. Así como ella nos lo, o sea, como los ejemplos que nos puso, la verdad es que se mira muy nice, se ve muy, muy lindo. Algo que se me olvidó compartirles es en esta parte de aquí, mira. Síganme los huevos. Se me olvidó compartirles que en esta parte de aquí va a venir, va a poner como un, como una pared resaltadita, así. Todas arriba, que vaya hasta el techo y de allá de arriba va a salir una lámpara, una lámpara colgando así hasta, no sé cómo está por aquí más o menos. Y se va a eliminar esa ventana también. Sí, la ventana que está allá de arriba, no sé si ustedes la miran, yo no sé cuál fue, yo no sé cuál fue la intención de esa ventana. Esa ventana que está allá arriba es ventana de nuestro cuarto de la recámara principal. Tú la abres y vas a mirar todo aquí abajo. Va a echar un grito, hey, ocupa esto. Hey, ven, hey, apúrate. Así, Lía, ven, tengo que cambiar la intención. Tú sabes. Entonces se va a eliminar esa ventana porque se mira fea, lo que está acá, que se mira fea. Pero sí, en esa parte, y aquí también, ella nos dice que pudiera poner esas mismas gotas que están, que les dije que allá en el claro también lo quería poner. La verdad es que así como ella nos va explicando qué quiere que quede y todo eso, se mira muy bonito todo. Ahora, nada más nos los enseñó en papel, con fotos, o sea, con imágenes, de ejemplos. Entonces, aquí, en esta es como que la primera etapa del proyecto, ya vino. Aquí nos reunimos y nos preguntó qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren quitar. Algo que el Oscar quiere poner también es en el techo unos plafones, creo que se llama, para que haya luz por arriba. No sé si ustedes los han visto. Les voy a dejar un ejemplo ahí en pantalla. Eso quiere él ponerlo y la decoradora dijo que súper bien, que si se podía. Entonces, pues nada, ahorita todo es imágenes. Nosotros dimos luz verde porque ¿te gustó todo lo que te enseñó a ti? Sí. A él le gustó todo, a mí también me gustó todo. Entonces, ahora la decoradora lo que está haciendo es, está trabajando en el render. El render ya es cuando nos van a mostrar como nuestra casa en 3D, se pudiera decir, ya con todas las ideas que ella nos dio para que nosotros nos demos una idea de lo que real, o sea, ya está como, así va a quedar tu casa. Así como la miras aquí y es tal cual, o sea, va a estar este comedor, va a estar la entrada, va a estar todo así como ella nos lo dijo. Así que nada, esta es la primera parte de la decoración de nuestra casa. Díganos si quieren que les sigamos compartiendo todo este proceso. Nosotros súper felices de hacerlo. Díganos que si les gusta, que no les gusta. Oye Yoshi, ¿sabes qué? Que no pongan esto porque nosotros ya lo pusimos en nuestra casa y tuvimos este problema y este problema. Ahora es cuando, porque no hemos comenzado todavía. Entonces nosotros no tenemos experiencia en esto, así que ustedes déjenos abajo ahí en los comentarios. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Se las voy a estar dejando aquí abajito en cajita de información por Instagram. Les voy compartiendo casi todo. Síganos también en el grupo de WhatsApp que tenemos ahí abajo. Se los voy a dejar. Todo está en la cajita de información, plebonas. Pero sí, en Instagram siempre les ando grabando historias. Están como que actualizados en el momento, pues. En el día y el aquí y en la hora. Así que nada, no se olviden suscribirse si son nuevos al canal. Activar la campanita porque ahorita en YouTube, como dejamos de subir videos, pues YouTube nos tiene un poquito castigados y no se los enseña a ustedes. Así que activen las notificaciones para que les llegue pues la notificación de que subimos videos nuevos. Y nada, las voy a estar leyendo. Bueno, las vamos a estar leyendo porque Oscar también leo los comentarios. Les mando un besote. Gracias por vernos. Y nos vemos en, si es que ustedes quieren, en la segunda parte de la decoración de la casa de los Gutiérrez Mesa. Bye.